Pero no eres tú En serio, tu flow ya no es más afino ¿Quién es tu padre? El Argentina El lo puesto en escena No sé si Johnny le sabe al Dolomento No sabía que era el demonio del Dolomento La de la que te va a ir chica ya no? 3, 2, 1 La de la de la Del Mar Pesado ¿Por qué trajeron a un cancelado? ¡No, no, no! Eso es un chiste A doble tiempo, doble tempo Nooo ¡No! ¡No! ¡Habla con respeto en la casa de Vallarta! ¡No! ¡Cabrón! Si vas a mencionar comediantes, procura no mencionar otro de mis hijos ¡Aaah! ¡Tú te lo digo que tienes sencillo! Este bando en el camellino se droga porque tu sueño es ser todo un loquillo ¡Aaah! ¡Oye! ¡No digas estupideces! ¡Por más que tengas mamas, vende tu lugar! ¡Deja de invitar a la SMS! ¡Aaah! ¡Tengo que quedarme con tu color! ¡Vengo para enseñarte a romperte el orto! ¡Por más noquillos mi compadre, desde hace mucho nosotros! ¡Ya cuando creábamos cuando tú traías esos tenis rotos! ¡En serio! ¡No te importo, yo lo traías a night! ¡Tú si estás hablando del disco cuando yo era campeón nacional! ¡Aaah! ¡Cuando yo estaba tirando freestyle! ¡Niño, no te jodas! ¡Pero tú no improvisabas porque no estabas de joda! ¡No! 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 ¡Mira que tengas mal rico! ¡Para que se estás en este instante! ¡Que porque al fiscal! ¡Yo no olvide antes! Estaba muy ocupado conquistando el mundo de comediantes! ¡Aaah! Digo no No, cero, todo y por eso No No A mí me friqueé, güey, no No, 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 no No, no, no. No, no, no. Era Puente. ¡Ay! ¡No! Lo ha puesto en escena. Ya, ya puesta la verdad. No eres mi madre. Es el tuyo. ¿Te acuerdas, brother? Tengo demasiado el estilo. Quiero que la cocina. Me voy a meter. Tienes que tengo demasiado el estilo. Tienes que tengo demasiado el estilo. Tienes como toda la gente de Guadalajara. Empiezas a gritar. Porque aquí sigues tan viendo a un freestyler. Debes estar. No. No, no. ¿Para dónde? No. ¡Vamos a hacer esto! Yo le voy a contestar de... Yo le quería decir a una mamá así de... No, que tu madre es una p*** muy triste. Yo no hablo de chistes de madres porque tu madre es el chiste. Igual a lo mejor estuvo bien que no le dijeran. ¿Tú tibes a Franco Escamillo? Ah, eso también estuvo bueno. De hecho la gente se la dio al Franco. ¡A la verga! ¡Franco! Veamos. ¡Franco mirando la escena y ven! Para variar. ¡Inténtalo, Lobo! ¡Lobo! 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 ¡ vengo aprendido, vengo a compa bien encendido que mal que viajaste desde lejancio tráiganse otros dos para que esto esté parejo porque yo cuido lo que tengo porque vengo hermano por eso te tengo para darme y luego lo entretengo se me ha juntado el ganado, ahorita vengo todo el estilo, lo espero, es el sincero ni quiere, ahora me pongo un culero de que le sirva al compañero que venga a ser la vaca, si yo soy el vaquero porque yo soy el que lo hace indescribible soy un objeto que suena incluso indescribible soy como un carro convertible porque me falta la capota pero sobra combustible nooo y si tu quieres de que aprendo invita a tu chavo, en que ser rono pero bueno, te ha chingado el robo nooo 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 todo bien, eh nooo 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 En 3, 2, 1. Ya. Verá que ya te gano, qué cabrón. A ti te han pagado un millón, pero en la comida no. Porque eso sería mucho peor gasto para la organización. Verá que te revienta tú en tus eventos cuando entras. Por eso vienes al freestyle, si no, no te alimentas. No hablas de tus gastos porque no des a la cuenta. Así que avanzas. Tienes un bólogo en tu casa. Disfruta, puta. Vas a ver que nunca pasa. Hoy te ejecuta esta puta de lanza. Oh, ok. Mira de mano, bro. Tú no hacés de tirando bolas, ¿no? Pues échate a un lado porque Dios te lanza dos. Mira que soy el mejor. Desapareces por magia y te expulso al pox. Eres una mentira, hermano. O sea, que tú eres como la espalda de un mago. ¡Uy, chaval! Eres tres días abusados por el truco. Lo han pillado. ¡Ay, qué bien, amigo! ¡Qué mal que van a hablar! ¡Han visto! ¡Soy un mago! ¡Con la caja del partido a la mitad! ¡Sí! ¡No! ¡No se gana! 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 ¡Mira, pues tenés muy gravecitas! ¡No se gana! ¡No se gana! ¡No se gana! ¡No se gana!